La empresaria y politóloga caleña María Fernanda Cabal, quien aspira nuevamente al Senado de la República, se refirió hoy a los últimos hechos de violencia que afectaron a la fuerza pública en la capital del Valle. Desde la toma guerrillera yo dije es el ELN que es el rey de las movilizaciones sociales, primero lo hacían rurales, ahora urbanos. El ELN que está acostumbrado es a matar, a matar policías, acordémonos lo que hicieron en la escuela de cadetes de la policía, acostumbrados a asesinar. Para la hoy congresista del Centro Democrático, el discurso coherente sobre la libertad y el orden es necesario para mantener la democracia y la certeza jurídica en un país permanentemente amenazado por la delincuencia y la inseguridad. Vivimos la toma guerrillera que disfrazaron de paro y de estallido social y la gente se quedó sin empleo, los pequeños empresarios se arruinaron, esto no puede permitirse nunca más. Si usted tiene autoridad y orden, esto no sucede. María Fernanda Cabal espera seguir desde el Congreso de la República promoviendo el empleo, la defensa de la empresa y la propiedad privada. Reducción del tamaño del Estado, disminución de la carga tributaria en un país donde los empresarios tienen que pedir permiso para ser en precio y para ser libres. Aquí se premia a los bandidos y no a los buenos. Todo se puede hacer, equipo negociador abriendo mercados en el mundo. ¿Qué pasa con nuestros puertos? Si tenemos dos mares, podemos exportar mucho más. Colombia es potencia agroalimentaria. El mundo necesita comida. Empecemos por la lógica y el sentido común, en lo que somos grandes y podemos ser más importantes. Pese a no ser elegida en la consulta interna para la presidencia de la República, recorre el país esperando obtener una de las mayores votaciones en las elecciones del 13 de marzo.